Juan Natalicio Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Natalicio, soy integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Soy periodista. Muy breve me presento. En el 2012 trabajé en el suplemento Tiempo de Descolonización. Fueron 18 fascículos que se publicaron en Tiempo Argentino. Ahí yo escribí a las efemérides junto a Federico Bernal y hacía entrevistas. Y además soy conductor del programa Malvinas Causa Central, que ahora también lo vamos a presentar un poco, que va por su décima temporada. Cuando me decidí estudiar periodismo fue con la exclusividad de dedicarme a Malvinas y no a otra cuestión que sea Malvinas, porque Malvinas era mi militancia. Hice toda la carrera haciendo los trabajos de Malvinas. Hecha breve esa presentación, vamos a hablar de Malvinas, las voces de Malvinas en radios, cosa que es fundamental. Pero no quiero solo hablar del laburo que realizamos nosotros. Ahí voy a compartir pantalla cuando los compañeros me habiliten. No solo del laburo que hacemos del Observatorio Malvinas con Malvinas Causa Central, el cual Ana Parafioliti, que está aquí presente, es la productora, Sergio Altieri en la edición musicalización. Y además el programa también tiene algo que entendemos que es muy importante, que es revisionismo histórico, con dos docentes de la universidad, Mara Espazande, Facundo y Vicenzo, y Pensamiento Nacional, otro docente de la universidad, Juan Godoy. ¿Y por qué el programa de Malvinas tiene todo esto? Bueno, porque Malvinas no es nada más los 74 días del conflicto. Malvinas tiene todo un contexto. Malvinas tiene historia. Y además también, y con Malvinas y la guerra en particular pasa mucho, se escribe siempre una historia oficial, pero detrás de la historia oficial hay otras historias. Y la guerra de Malvinas no fue ajeno a eso, pero como nuestra historia no es ajeno a eso, bueno, son los temas que tratamos. Y después temas fundamentales en la cuestión de Malvinas, que es defensa, recursos naturales, Antártida, un montón de aspectos que va relacionado siempre con el tema Malvinas. No se puede hablar de Malvinas sino hablar de defensa. No se puede hablar de Malvinas sino hablar de recursos naturales o de soberanía. La soberanía de nuestros ríos, la soberanía, o que somos un país marítimo. Ahí está, perfecto, la publicidad del programa. Entonces, decía que en el programa tratamos todos estos aspectos. Pero uno fundamental es, por supuesto, la guerra de Malvinas. Y no solo quiero hablar del programa, que voy a estar yendo y viniendo, sino también, voy a ponerme el reloj porque me conozco, pero también uno de los temas que desarrollamos, en realidad no desarrollamos sino que es un... Ahí está, cronómetro. Que es algo importante, que es darle la voz a los combatientes de Malvinas. Esto es fundamental. Fundamental. Porque post-conflicto, post-14 de junio de 1982, una de las cosas que se hizo, sobre todo en los medios de comunicación, fue silenciar a nuestros combatientes, que ellos no puedan contar su historia. Entonces siempre hubo un pequeño grupo de combatientes que eran los privilegiados. Por supuesto que hay excepciones. Y hay programas que rompen esas excepciones, que es lo que vamos a hablar. Ahora, pero siempre había una voz que hablaba de Malvinas y en nombre de los 14.000 combatientes de Malvinas. Pero eso también tiene una explicación. Y es porque durante la guerra de Malvinas, lo que empezó, lo que hizo los británicos, y esto es muy importante, que nosotros tuvimos una guerra en contra de la OTAN y que el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, como siempre me corrige un marino cuando digo Inglaterra, me dice, no, es un reino, son cinco países. Bueno, el Reino Unido nos hizo la guerra, además, y esto agrego, la guerra total. El Reino Unido nos hizo la guerra total, la guerra económica, la guerra cultural y la guerra comunicacional también. Entonces uno de los voceros de Margaret Thatcher, unos días antes de que termine el conflicto, nada más y nada menos que el 13 de junio, dice la necesidad de humillar a la Argentina. Nos iban a humillar. ¿Humillar a qué? Ya no a la dictadura, sino a la Argentina toda. Se iban a humillar. Entonces, ¿qué empezó a pasar de los medios de comunicación sobre todo? Me estaba olvidando de hacer algo, perdón. No puedo, siendo periodista, no citar y no tenerlo presente a uno de los principales periodistas, que es Enrique Oliva, que estaba exiliado por su militancia política y escribía desde Londres, justamente con un seudónimo, y escribía para Clarín, con un seudónimo porque era exiliado. Cuando volvió de conflicto, años después va a publicar este libro, Malvinas desde Londres, que es un libro que debería ser obligatorio para todo aquel que estudie periodismo, obligatorio para todo aquel que estudie comunicación, y para todo aquel que hable de la guerra de Malvinas de los medios de comunicación. Yo muchas veces veo laburos que realizan y Enrique no lo mencionan. Y Enrique, no solo que publicaba como exiliado o como periodista, como corresponsal de guerra, sino que después publicó este libro. Y analiza el día a día de la guerra. Lo que sacábamos antes, lo tomábamos de este libro, está acá. Y acá Enrique cuenta que los ingleses, como decían, hicieron la guerra total. Y ahí va dando los ejemplos de todo el tiempo. Por ejemplo, en Australia quisieron prohibir que entre el jugador de rugby Hugo Porta, porque era argentino. Y como, si era argentino era malo. Entonces le querían prohibir que entre a Australia. En el Reino Unido prohibieron la música argentina. Como no sabían cuál era la música argentina, toda la música latinoamericana. Punto. Corta la hoja. Y así un montón de ejemplos. Italia en un momento le dice a Inglaterra, aflojá con las sanciones, no nos vamos a sumar. Entonces, ¿qué empiezan a decir los medios de comunicación contados por Enrique Oliva? Ustedes quieren vender espagueti a la dictadura. Ellos nos hacían la guerra total. Y como decíamos que los británicos nos hacían la guerra total, nos hacen al día de hoy la guerra total, y nos quieren humillar, quitaron en los medios de comunicación, porque son muy aliados, sobre todo muchos medios concentrados en Buenos Aires, la palabra de que fuimos a la guerra porque tenemos el territorio usurpado. Cuando muchas veces leemos los diarios parece que fuimos a la guerra porque pasaba un inglés por ahí enfrente, fue un argentino, le dio un sopapo, se dio vuelta, se plantó de mano, terminamos en guerra. Bueno, es un poco más complejo todo. O lo que está pasando ahora en Rusia, Ucrania, Putin es un loco, un dictador, punto, listo, ya está. La geopolítica, todo lo que pasa alrededor, silencio, silencio de radio. No se analiza, no se habla. Ahora bien, los ingleses empiezan a tener sus propios, a escribir como su propia historia, con complicidad en muchos medios de acá, por supuesto. Entonces, la guerra de Malvinas fue solamente el acto de la dictadura para perpetuarse en el poder, fue solo los whisky de Galtieri, fue solo para limpiar la imagen, y todos los oficiales argentinos eran todos malvados, eran todos terribles torturadores de los soldados. Y los soldados ingleses venían a liberarnos, no solo a nuestros soldados, que eran maltratados por nuestros oficiales y suboficiales, sino también de la dictadura. Entonces, se empieza a quitar en ese discurso a los británicos como enemigos. Y decir la palabra enemigo no es que vamos a una guerra, no, guerra nunca más, guerra destruyen, mata a mucha gente, no, la guerra es algo terrible, guerra nunca más. Pero yo te pienso como enemigo para tomar medidas, o sentarme en una mesa, che, mirá, está todo bien, con vos tomamos un té, pero vos me estás usurpando el territorio. Entonces, empezar a pensar otras medidas y otros tratos. Margaret Thatcher no era una libertadora. Margaret Thatcher buscó la guerra del 31 de marzo, dos días antes que empiece el desembarco argentino, ese día dio la orden de movilizar a la mayor flota militar para ir a una guerra, mayor flota militar, después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ese momento nunca quiso el diálogo Margaret Thatcher. Pero Margaret Thatcher es buena. Entonces, cuando nos quitan a Inglaterra del medio, por ejemplo, la imagen que ven, que se ve medio así borrosa, esto es en el museo que pusieron los ingleses en las Islas Malvinas, es de realidad un video que me pasó un combatiente de Malvinas, que dice, próximo paso a la Antártida. Los ingleses están diciendo cuál es su próximo paso, desde Malvinas. Entonces, ¿y qué Antártida es esa? La Argentina, chilena, sudamericana. Después, otra cosa sencilla que podría hacer cualquier de los medios de comunicación para hablar de Inglaterra, entrar a la página de la Royal Navy, que es la Armada Militar, la Marina, vamos a la parte de Patrulla Atlántica, tareas que hacen en el sur, y ahí vemos en la parte del lado blanco, los dos, el segundo y tercer párrafo, que en el segundo habla de que están allí demostrándole al mundo que ellos tienen el control. Tremendas bases militares tiene la OTAN en Malvinas. Y el tercer párrafo dice que están acá para proteger los recursos naturales. ¿Recursos naturales de quién? De todos ustedes y todas. Los que nos están robando. Entonces, la OTAN está ahí diciéndole al mundo, nosotros controlamos acá y le estamos robando. Bueno, vuelvo a lo de antes, es un enemigo. Bueno, se están robando a todos y todas. Otros ejemplos. El ex ministro de Defensa contó cómo Argentina estaba por comprar aviones. Nuestra gloriosa Fuerza Aérea no tiene aviones, estaban por comprar aviones. Y fueron los británicos los que frenaron esa compra. ¿Por qué? Porque al día de hoy los británicos no siguen haciendo la guerra por otros medios. Nos bloquean la compra de cuatro aviones. ¿Qué vamos a hacer con cuatro aviones? Este destructor hace más de 10 años, ya la fecha me quedó vieja, no navega porque los ingleses no nos venden los repuestos. Los ingleses nos tratan como enemigos. El gobierno anterior comprobó aviones supertender. Más allá de la estafa, la compra de esos aviones, porque eran aviones que no funcionaban, más allá de eso que está en una investigación en el Ministerio de Defensa porque fue un robo al Estado, compraron aviones que no servían. Una de las razones que dan los medios de comunicaciones y lo pasan así a la ligera, bueno, en Inglaterra no nos vende los repuestos. ¿Y por qué no nos venden los repuestos? Porque nos tratan como enemigos. Otro ejemplo de lo que pasa en los medios de comunicación es lo de Juerfi Cardoso, que no es para caerle a él, porque él pudo haber tenido una excelente y puede ser muy buena persona. ¿Qué hizo Juerfi Cardoso? Cuando terminó el conflicto, él llega a Malvinas, no es combatiente de Malvinas, es militar, llegó para hacerse cargo de las tropas, y él cuenta de que le llega un llamado y le dice, encontramos un cuerpo en Monte London. ¿Cómo encontramos un cuerpo? Fue, lo vio, era de un argentino, le hizo una cristiana sepultura. Él cuenta de que después volvió y le empiezan a llegar llamados contados por él en la cantidad de entrevistas, vamos, de Telam, TN y así podríamos seguir. De que había argentinos que habían dado la vida en defensa de nuestra nación repartidos por todas Malvinas. Él dice así, había cuerpos por todos lados y esto era un llamado todos los días y además también estaba lo de las tumbas. Entonces cuenta Cardoso, que quizás yo no tengo por qué no creerle, quizás él eso lo sintió de verdad, bueno, quería hacerle una cristiana sepultura, bueno, no nos metamos con Cardoso, no es el problema Cardoso, el problema es que los medios de comunicación lo tratan como un héroe, pero un medio compañero, un medio también que sale no quiero utilizar la palabra relato, de la noticia, ya como, bueno, es esto, punto, Jeffrey Cardoso hizo un acto generoso, fue bueno, de un gran compañero, de Luciano, Palsures, entrevistó a Guillermo Rossi, Guillermo Rossi fue diplomático de carrera, 25 años a cargo de Secretaría Malvinas, no, más de 25 rondas de negociaciones con los británicas, hace cuántos años en la Secretaría de Malvinas, y el tipo cuenta, cómo, en realidad lo que hizo, no, Jeffrey Cardoso, no le caigamos a él, porque también eso es chiquitaje, vamos más arriba, porque además el pobre Cardoso se lo pudo haber hecho, algo que sentía de corazón, qué sé yo, en realidad lo que cuenta Rossi es, Rossi, Manzi, un montón de diplomáticos, doy este ejemplo nada más, que las tumbas argentinas no las podrían haber tocado, porque son tumbas de guerra, y eso es violar los convenios de Ginebra, entonces una tumba de guerra no se toca sin la autorización, en este caso, de Argentina, entonces la pregunta que habría hacerle a Jeffrey Cardoso es, si alguien autorizó, quizás el gobierno de Alfonsín en ese momento lo autorizó, a los británicos, pero no, Jeffrey Cardoso directamente pasó a ser que ayudó muchísimo a nuestra nación, pero en realidad, si hubo 123 tumbas que no tenían su nombre y apellido, hay también cierta responsabilidad de Jeffrey Cardoso, que él trata a esos soldados como sus chicos, yo insisto, le creo, está todo bien, pero él no podría haber tocado las tumbas, vamos de vuelta, entonces, ¿cómo tratan los medios de comunicación el tema Cardoso? Hay solo una historia, y voy de vuelta, y esto lo quiero dejar bien en claro, porque siempre es más arriba, ¿quién le dijo a Cardoso que levante todas las tumbas? ¿quién lo dijo que lo lleve a un lugar alejado? ¿quién le dijo a los combatientes que entrevisto que van hasta allá y te cuentan que quedan en un lugar bastante remoto, que cuesta llegar donde está y se hizo en el cementerio? Y además, me han contado los combatientes de Malvinas en el programa, perdón que me ponga en yo, que ellos habían enterrado a sus compañeros, algunos me contaron, yo enterré a tal compañero que después no tenía tumba y yo sé dónde estaba. Entonces, Jeffrey Cardoso, cuando tocó las tumbas, se perdió la localización. ¿Pero a quién le culpan? En realidad, dicen que por culpa de las Fuerzas Armadas Argentinas que nuestros soldados no tenían la chapita de identificación, algo de verdad también siempre hay, se perdió esa localización de los soldados. Se empezó a hacer hasta una política de Estado, se habló hasta de NN en Malvinas, NN en Malvinas, cuando la lista de los 649 héroes está del 82. Entonces, ahí es parte de la guerra total que los británicos nos siguen haciendo, porque ellos se están mostrando siempre como los buenos. Jeffrey Cardoso es un malo, es un bueno, perdón, y los malos, como le dijo, y esto me lo dijo una investigadora que está haciendo un trabajo sobre el cementerio, que Jeffrey Cardoso le dijo, quizás me mintió, que las Fuerzas Armadas Argentinas abandonaron a sus muertos. yo la respeté porque, bueno, ella me lo estaba diciendo, pero la verdad que era bastante violento que te digan eso, porque conozco muchos oficiales, suboficiales que se recontran, preocupaban por sus soldados. Pero, insisto, entonces la pregunta en realidad es, Jeffrey Cardoso puede venir, puede contar lo que hizo, lo pudo haber hecho de corazón, yo le creo, además que lo hizo de corazón, pero en realidad es, campeón, no podías tocar nuestras tumbas, lo que hiciste está mal, violaste los derechos, los convenios de Ginebra, o por lo menos analicémoslo. Otro ejemplo, doy esta noticia porque son de ahora, salieron de ahora, dice el título, esto hacíamos mucho en la facultad, lo hacían los profes, te dan una nota y te decían, lea el título, bajada y comentala. Héroe de Malvinas, el único argentino enterrado en las Islas Georgias y miren lo que dice, que murió por un error trágico de un soldado inglés. ¿Saben cuál fue ese error trágico del soldado inglés? Esto genera una violencia, además que titule esto Infobae. Era un prisionero de guerra que estaba ayudando a los ingleses a mover un submarino. Entonces estaba ayudando a los ingleses y como el captor se asustó, ¿qué hizo? Le disparó. No una, varias veces. Entonces, perdón que hay chicos de secundaria, perdón a verse la crudeza, pero es también la cuestión de chicos y chicas de lo que estamos hablando. Entonces, se utiliza que los hijos de este héroe de Malvinas no conocen la tumba de su papá, algo que es, el Estado argentino se tiene que ocupar de los hijos y las hijas y que puedan conocer la tumba de su padre. Pero, ¿error trágico? No, eso se llama crimen de guerra y fue el primer crimen de guerra de muchísimos que hicieron los británicos, pero los medios de comunicación no hablan de los crímenes de guerra británicos, hablan de los abusos que hubo de los oficiales, suboficiales argentinos, pero que hubo, pero que fueron con nombre y apellido porque es una mentira decir que todos los oficiales lo eran, es una gran mentira eso, que hubo, hubo, que hay muchos, César Trejo es uno de los primeros que denunció el maltrato a uno de sus compañeros, hubo, eso lo hubo, no estamos en esa discusión. Ahora, agarrar una historia para hacer la única historia de Malvinas, todos los oficiales, los ingleses son los buenos, un error trágico, no, ningún error trágico. En esa línea muchas veces se dicen que los ingleses no cometieron un crimen de guerra, bueno, después tenemos el hundimiento del crucero general Belgrano, Thatcher podría ese día haber solucionado el conflicto de Malvinas por diálogo, no quiso, como respondió, hundiendo el crucero ARA general Belgrano, 323 muertos argentinos, héroes de Malvinas. Hago esta aclaración porque muchas veces se discute si estaba adentro, fuera, zona de exclusión, no importa, lo que te explican los abogados de derecho internacional que en una guerra cuando hay una propuesta de paz, lo que siempre tiene que ir primero es la propuesta de paz, a eso nunca responder con más violencia y cuando se responde con más violencia es un crimen, eso dicen los convenios que escribieron los ingleses, pero la Royal Navy, la flota británica tiene una marcha que dice Britania domina el mar, Britania desprecia las leyes, entonces la respuesta fue el hundimiento de un crucero. Leandro Durán era prisionero de guerra, subteniente, le dicen Darwin para el alcance, después de un combate durísimo, le dicen tienen que mover esas cajas de municiones, miren eso está prohibido porque nosotros no podemos, somos prisioneros de guerra, la tenés que mover o duerme toda tu tropa, vos todos duermen bajo la nieve, bueno, ayudémoslo, voluntarios, voluntarios, hacen un viaje, segundo viaje, explota una caja, mueren instantáneamente dos prisioneros de guerra argentinos, uno se prende fuego, ¿qué decide el inglés? ¿salvarlo, ayudarlo? No, lo fusila o lo asesina en realidad, fusila es otro término, lo asesina, tercer crimen de guerra, ¿se habla de eso? No, no se habla de eso, volvemos, los malos éramos los argentinos, no los ingleses, la semana pasada entrevistamos a Miguel Chahí de Lanús, civil, estaba en las Georgias del Sur, cuando se entregan prisioneros, los ingleses, cuando iban los prisioneros, que ya sabían los ingleses que se estaban entregando, ¿qué empiezan a hacer? Les empiezan a disparar de un lado a otro para que corran, y después ¿qué hicieron con los civiles, prisioneros? Lo dejaron durmiendo toda la noche en la Georgia del Sur, frío antártico, bueno, los ingleses no son tan buenos, con los civiles, no voy a contar ahora la historia que estaban haciendo ahí, pero ¿qué contó a más Miguel Chahí? Cuando ya estaba prisionero en el buque de guerra, entraba un inglés y le gatillaba todas las noches en la cara, eso es tortura, los ingleses no son tan buenos, en Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto atlántico sur la tienen que contar sus protagonistas, así que voy a hacer un poco de silencio, Conmigo. Gracias. Se dice que si tiene cuatro patas, una cola y ladra, es un perro. Se usurpa tu territorio, te roba los recursos naturales, mató a tus compatriotas, es tu enemigo. ¿Eso quiere decir que vamos a ir a una guerra? No, por favor, guerra nunca más y nos tenemos que preparar para eso. Pero también tenemos que saber qué hacen los ingleses en Malvinas, por qué están en Malvinas. Como dijo un periodista muy importante, Jorge Lanata, por unas piedras que no sirven para nada. O están por los recursos naturales, por el control geopolítico del mar, por la Antártida. ¿Por qué la OTAN tiene tantas bases en Malvinas? Entonces, lo que tratamos de hablar y lo que hacen los medios alternativos, justamente los que salen del discurso oficial, estoy utilizando una palabra que no se me ocurre otra, los que salimos de ese discurso desmalvinizador es justamente la desmalvinización en la historia pro-británica. Hubo un francés, Alain Ruckier, que dijo hay que desmalvinizar porque en Malvinas las Fuerzas Armadas descubrieron su razón de ser. Y sí, campeón, fueron a defender la patria de una invasión británica. Que inclusive hasta podríamos decir, la primera invasión inglesa fue en 1806. ¿Y por qué no fue en 1765 cuando invadieron Malvinas a la corona española? Entonces, eso es lo que tratamos de poner en discusión desde Malvinas, causa central del Observatorio Malvinas. Y sobre todo, darle las voces a los combatientes de Malvinas. Porque ahí descubrimos que hubo otras historias. Que hubo el oficial bueno, el oficial malo, el oficial mi papá, el oficial, lo veo cada tanto, el que me junto a comer asado todos los días, con el que me lo crucé y lo reventé a trompada, como contó un BGM y contó por qué. Está todo eso en Malvinas. Ahora, los ingleses que al día de hoy nos siguen haciendo la guerra, por otros medios, utilizan los medios de comunicación, utilizan actos hasta, que uno puede decir, bueno, es humanitario, pero en realidad para mostrarse a ellos como buenos. Como que la guerra de Malvinas, bueno, no sé, de repente hubo una guerra, no sabemos bien por qué. No, hubo una guerra porque estás choreando. ¿Cómo que no sabés por qué? Entonces, esos son los temas, y con esto voy cerrando, así dejo al resto de los expositores. Entonces, lo que hacemos de Megafón UNLA, de Malvinas Causa Central, que va por su décima temporada, invito a todos y todas los sábados al mediodía, donde escuchamos las voces de los protagonistas, pero también esto, jamás, y Ana no me va a dejar mentir, que invitamos a un combatiente, le preguntamos su historia previa para ver si lo entrevistábamos o no. Jamás, que venga y cuente su historia. ¿Por qué es lo que tenemos que conocer? Lo que pasa es que los desmalvinizadores y los medios hegemónicos, muchos pro-británicos, quieren que no tengamos héroes. Quieren que nuestros héroes comunes de los barrios queden ocultos. Que fue un pobre pibe. Pero resistió tanto durante estos 40 años la desmalvinización en la fibra del pueblo argentino, de la sociedad o de nosotros y nosotras, que tuvieron que cambiar un poco el discurso. Bueno, ahora dejan, ahí hacen buenas notas cada tanto a un combatiente, porque no pudieron siempre con el pobre pibe, el pobre pibe. Pero hay un caseta ahí, o un MP3 si quieren, que repite, repite todo el tiempo la historia. Entonces tenemos que romper eso, con esto cierra, si no, no les tiro más. Pero sobre todo tener presente algo. A partir del 2 de abril de 1982, Argentina entró en guerra contra la OTAN. Conducido por manas nefastas, no hay discusión sobre eso, estamos todos y todas de acuerdo. Ahora, a partir del 2 de abril hasta el 14 de junio, hubo una unidad del pueblo argentino con sus fuerzas armadas, o un sector, para defender a nuestra nación de una nueva invasión. Que no fue solo de Argentina, fue de América Latina. Y esto es lo que le preocupó a Londres, a Washington, esa unidad y esa rebeldía del pueblo. Por eso cuando uno va a la cancha, ve la bandera inglesa, vamos a un recital, yo en particular, la renga, qué sé yo, ahora los fundamentalistas, el que no salta es un inglés, después el que no salta es un militar referido a la dictadura, no a los militares en sí. El pueblo siempre se paró eso, flameando una bandera de Malvinas y una del Che Guevara. Entonces están, qué sé yo, son actos, el pueblo lo resistió a eso. Ahora, desde arriba se quieren imponer. Entonces tenemos que salir, y los medios de comunicación tenemos un rol fundamental que trabajar. Porque, aunque a muchos y muchas no les guste, como Alconada Mon escribiendo para La Nación esta semana, diciendo que ni siquiera hay que llamar a Puerto Argentino a nuestra capital de las islas, hay que llamarla a Stanley, que nosotros éramos como Rusia ahora con Ucrania, ni siquiera leyó el alegato ruda, ni siquiera leyó eso, no estoy pidiendo que lea a Perón, ni siquiera el alegato ruda leyó. El alegato ruda, para quien no lo sabe, me estoy extendiendo, pero es el diplomático que defendió ante las Naciones Unidas la posición de Argentina, y con eso se obtuvo la resolución 2065. A partir de ahí, lo que dijo las Naciones Unidas, acá hay una disputa, tienen que retomar las negociaciones por esta disputa territorial. Gobierno radical. Bueno, que lo lean también. El alegato ruda, que fue un trabajo entre muchos y muchas, no es que fue solo ruda. Bueno, en fin, no me quiero desviar. Pero decía que cuando hablamos de Malvinas, y lo que queremos hacer desde Malvinas, causa central, es que la historia del conflicto la cuenten sus protagonistas y poner a los británicos en su lugar, sin tener miedo, son nuestros enemigos. No queremos guerra, no queremos cosas raras, solo defender nuestra nación. Amamos a nuestra patria, sí. ¿Somos nacionalistas? Sí, pero nunca con Z. Somos nacionalistas sin odiar a nadie, no queremos la opresión para nadie. Amamos a nuestra nación, a la Argentina, pero amamos a América Latina. Y esa es nuestra bandera, y por ahí es donde vamos. Entonces, siempre tener presente que los que defendieron Malvinas a partir del 2 de abril era el pueblo argentino en armas contra una nueva invasión británica. Muchas gracias. Antes de pasar acá a uno de los compañeros que están en la mesa, voy a pasar una carta que escribió una maestra a un soldado en Malvinas, esas cartas que se hacían, que hasta la desmalvinización quiere ningunear estas cosas. También recomiendo mucho Cartas de Batalla, de Julio Cardoso, que está en YouTube para laburar ahí en la escuela. Es hermoso. Bueno, ahí voy a pasar este videito, ¿sí? Querido soldado, yo sé que luchás por la patria, que olvidás tus cosas y seguís con ella, que buscás la paz que otros no quieren, que te sentís patriota, igual que nosotros, que en todo instante donde te vemos estás siempre de guardia, que vigilás las escuelas, la bandera, la patria, los lugares que otros quieren destruir. Custodías con valor esta patria, que niños, mujeres, ancianos te agradecerán. Pensá en tu familia, en tu mujer, en tus hijos, y si no tenés, pensá en la paz. Nos despedimos, sabiendo que vos, querido soldado, nos defenderás. La bandera seguirá flameando igual que nosotros, en misión de paz. Silvina Sandra Sotomayor, Caleta Olivia Santa Cruz, 24 de abril de 1982. Trabajo de Megafon Unla, que lo van a encontrar también en el canal de YouTube de Megafon Unla, en estos días lo estaremos subiendo. ¿Quién tengo aquí a mi izquierda? Lucas Molinari, periodista, conductor ahí en Punto de Partida, en Radiográfica. Además, estamos haciendo juntos 40 historias de Malvinas, allí también en Radiográfica, un trabajo en conjunto, observatorio, Megafon, Radiográfica, que van a ser 40 entrevistas durante este año. Lucas es un referente dentro del periodismo por su laburo como comunicador popular, nacional. Pero ya te presenté, Lucas. Muchas gracias por estar acá, compañero. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación al querido Juan, que todos los días aprendemos con él y realmente la pasión con la que tanto Juan como César, creo que la Unla, con Sofía, muchos compañeros conocidos acá de largo tiempo, el Charlie Abondó y lo que lo veía por allá, que nos une en otros proyectos, Mara, un montón de gente, Ana Cardoso, mucha gente que está acá, que nos fuimos encontrando cada vez más con los años. Yo, además de estar en la radio, soy docente de la Universidad de Avellaneda, con Rodrigo Ávila, que creo que anda por ahí. Está también Lili Alsegud. Y bueno, de alguna manera, desde mi rol docente y también desde la radio, venimos intentando malvinizar. Y siguiendo un poco con lo que decía Juan, esto del inglés bueno, ¿no? Que en realidad, si uno tendría que ir también a la historia, y es algo que para el periodismo es básico, para cualquier periodismo, ¿no? No solamente el político, también el deportivo, digamos, quien no conoce la historia es difícil que pueda hablar del presente. Arturo Jauretche, que era no un intelectual, sino un pensador nacional, escribió el manual de sonceras. Y la madre de todas las sonceras, para Jauretche, fue y sigue siendo civilización y barbarie. Es decir, el puerto de Buenos Aires era la civilización, porque era el reflejo de Europa, y la barbarie era el interior, el interior profundo. Que en realidad, la barbarie era todo lo que era lo americano, lo negro, lo indígena. Lo originario, lo que no se parecía al invasor. Y de alguna manera, con Malvinas hay una lógica que en Hugo Alconá de Amón, que lo escuchábamos y lo veíamos en La Nación, publicar por estos días que no había que ya llamarlo puerto argentino, sino Stanley, y que comparaba a la Argentina como el grandulón que prepotea al débil. Es decir, que la Argentina iba a ser Rusia y Malvinas, Falkland, porque lo que dice es que hay que dejar de llamar Malvinas, Ucrania. Y en realidad, lo que hace Alconá de Amón es seguir una línea histórica, que es la del fundador de ese medio, que es Bartolo Memitre, el llamado padre de la historia, que justamente es el que siguió también con esta lógica de civilización y barbarie, y que, por ejemplo, le escribía a Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación, que cuando fue la guerra del Paraguay, no ahorre sangre de gaucho. Entonces, esa guerra contra Paraguay, que fue una guerra también promovida por los ingleses, nos hace pensar que este enemigo histórico, el que habla Juan, no es una construcción, es realmente una lectura, un posicionamiento político ante la historia. Y siempre hay posicionamiento político, y también en los medios de comunicación. El tema es que estamos, y sobre todo con el neoliberalismo, muy acostumbrados a que la jueguen de neutral. Hasta en el periodismo deportivo, el que no quiere decir de qué cuadro es, el periodista que no quiere decir a quién votó, como que, que de alguna manera, en el año 2008, cuando se empezó a discutir retenciones móviles, el famoso conflicto con el campo, y se politizó, y los medios de comunicación jugaron como partidos, se empezó a romper un poco esto del periodismo neutral, porque, claro, salieron a jugar muy fuerte en lo que es proyecto de país. Y ahí voy a ir, mi posición va a ir un poco hacia eso, qué tiene que ver Malvinas con proyecto de país. Pero antes, una advertencia, yo decía, todo comunicador, comunicadora, tiene una posición política. ¿Bien? Y los medios de comunicación tienen una característica. Su línea editorial responde a quién controla la propiedad. Entonces, si el grupo Clarín banca un proceso de sojización en la Argentina, o el desarrollo de la megaminería, o también las inversiones inglesas o estadounidenses extractivistas en la Argentina, tiene relación también a los intereses como grupo económico. Entonces, y esto es un debate que dimos mucho desde la ley de medios, no tenemos tanto que quejarnos de eso, sino caracterizarlo, y lo que planteamos desde Radiográfica es construir medios populares masivos. Hay una larga historia de la Argentina de construcción de medios desde el pueblo, de propiedad social, como somos nosotros, medios cooperativos. Por dar un ejemplo, la CGT de los argentinos, que ahora se cumplieron 45 años, el 25 de marzo de la desaparición de Rodolfo Walsh. Bueno, Rodolfo Walsh fue quien forjó junto a todo un colectivo de periodistas en el año 68 el periódico de la CGT de los argentinos. Para Radiográfica, que nacimos en una empresa recuperada por sus trabajadores, con el sindicato gráfico, muy vinculada al movimiento obrero, ese periódico es una referencia. ¿Qué planteaba ese periódico? Que para saber qué pasaban las fábricas había que construir el delegado por fábrica, que los delegados cuenten lo que estaba pasando. Entonces, el concepto de la corresponsalía popular forjaba una agenda común, que logró tener mucha fuerza, y bueno, fue proscripta en aquel entonces por el gobierno dictatorial de Honganía. En el caso de Malvinas es lo mismo, y lo que hace Juan y lo que estamos haciendo en Radiográfica es algo sencillo, es che, abramos los micrófonos, no somos la voz de los sin voz, simplemente articulamos como para que, en este caso, quienes dieron su vida por la patria puedan contar qué vivieron, no hablar por, sino abrir el espacio. En ese sentido, sí expresaríamos a esos federales que lucharon en el siglo XIX, a los que metieron las patas en la fuente el 17 de octubre del 45, a los que resistieron las dictaduras, y las gestas malvineras. Y hablamos de gestas porque, si vamos a 1833, vamos a encontrar a ese que estaba a la vuelta del billete de 50 pesos, el gaucho Rivero, que con lanzas, con hasta cuaras, resistió la invasión en 1833. En 1966 hubo militantes de la juventud peronista que secuestraron un avión de aeronías argentinas para ir a pisar territorio malvinero, generaron un conflicto diplomático, y Honganía saltó del lado de los invasores. Es interesantísima la experiencia de los cóndores, año 66, digo, sobre todo para quienes están en la secundaria, que la investiguen, porque eran militantes sindicales muy jóvenes que decidieron, bueno, jugárselas y secuestrar un avión de aerolíneas que viajaba el militar que era el gobernador de Tierra del Fuego. Y bueno, la anécdota no da para contarla ahora, pero hay una continuidad de esa identidad malvinera. Y algo que nos preguntamos es, che, ¿cómo puede ser que a donde vos vayas en la Argentina haya una bandera, haya tatuajes, haya panaderías, gomerías, haya monumentos? Malvinas están todos lados, pero pareciera como que, sobre todo en las capitales, eso desaparece. Y en los medios de comunicación, ¿qué escuchamos? Y escuchamos este concepto desmalvinizador, ¿no? Por ejemplo, el general borracho que decidió la guerra y mandó a esos pobres pibes a que mueran. Entonces, le quitan esa entidad de héroes, de hecho, la propuesta de deconstruir el concepto de héroes apareció fuertemente estos años. Y de alguna manera, nos quitan este concepto de gesta, de gesta patriótica. Yo, durante 10 años, di clase en secundarios, ahora ya no estoy, pero hay una pregunta que siempre hacía a los estudiantes de, ¿quién ganó la guerra de Vietnam? Muchos levantaban la mano y decían, ¿ganaron los Estados Unidos? No, no, en realidad ganaron los vietnamitas. Pero, ¿qué pasó con los Estados Unidos? Construyeron una industria cultural para explicar que ellos nunca habían sido vencidos. Pero sí fueron vencidos. También, por ejemplo, ahora vimos cómo se tuvieron que retirar de Irak. Y eso yo lo planteaba como para poder dar un punto de partida que existieron las guerras de liberación no solamente en Vietnam. Podemos también ir a Argelia, podemos ir a Cuba. Hubo distintas guerras, algunas muy cruentas, de descolonización, donde los pueblos oprimidos estaban en desventaja. Pero en el campo de batalla dieron todo. Si uno analiza la Revolución Cubana, se pregunta cómo puede ser que esos doce barbudos que llegaron después de Granma lograron la victoria. Bueno, hubo convicción, hubo condiciones históricas, hubo complejidad. Entonces, ¿se podría haber ganado la Guerra de Malvinas? Y cuando uno la estudia, y sí, claro que sí. Ahora, ¿esa pregunta, ¿no la podemos hacer? Claro, me dirán, sobre todo para quienes nos gusta la historia, es contrafáctico, es imposible pensar lo que hubiese pasado si... Ahora, buscar la complejidad, que es algo que hoy en los medios de comunicación está poco de moda, porque es siempre todo blanco-negro, esta cosa dicotómica, creo que es una obligación, por lo menos, de los medios de comunicación que queremos buscar otra posición del pensamiento, otro respeto a quien escucha. En ese sentido, hay algunas preguntas que vale hacerse, que es ¿quién hace la historia? Yo creo que la historia la hacen los pueblos, la construyen los pueblos. De hecho, la Argentina, si pensamos brevemente y a vuelo de pájaro nuestra historia, las grandes transformaciones fueron cuando hubo insurrecciones. No podemos pensar el 25 de mayo de 1810 sin dar cuenta que cuatro años antes y tres años antes habíamos echado a los ingleses. Está conectada la reconquista de Buenos Aires con el 1810. No podemos entender los virtuosos años del peronismo y del proyecto nacional sin el 17 de octubre. No podemos entender la vuelta a la democracia del 73 sin el cordobazo, el rosariazo. No podemos entender el kirchnerismo y las grandes transformaciones que hubo desde 2003 sin el 19-20 de diciembre que ahí sí es una insurrección de la que fuimos parte y que radiográfica de hecho es parte. Las empresas recuperadas son parte de esa insurrección. Por lo tanto, si la historia la hacen los pueblos, la apuesta nuestra es a que la cuenten los pueblos. Yo soy parte de este medio que a la vez está conectado con más de 120 radios del país y estamos construyendo la confederación de medios cooperativos y comunitarios que es una apuesta a poder tener más poder de más presencia. Pero también en los medios comunitarios la concepción desmalvinizadora es fuerte porque caló hondo esto. Por eso el programa que estamos haciendo con Juan Malvinas 40 historias lo que charlábamos en la previa es tenemos nuestra posición pero vamos a ser bastante cautos porque el objetivo es que hablen los veteranos. Vamos a contar 40 historias y el orgullo es que quizá también por los 40 años hay muchas radios que están pidiendo. Ya hoy son 40 radios de todo el país que están difundiendo este programa que también lo pueden escuchar por Spotify por Radio Cut bueno lo pusimos en todas las plataformas lo buscan así Malvinas 40 historias por lo tanto el sentimiento Malvinero es un hecho y cuando lo expresamos nos llevamos sorpresas hermosas como difundir el programa y que de repente distintas provincias aparecan veteranos diciendo che escuche el programa muchas gracias compañero y compañera que lo escuchan a Juan y dicen che que bueno esto que está contando y ahí nos damos cuenta y de hecho cuando hicimos una encuesta en la Universidad Avellaneda lo poco que se habla de Malvinas en la educación pública por más que esto sea obligatorio por ley y finalmente una reflexión final que tiene que ver con por qué Malvinas es importante y por qué esto que nos marcaba muy bien Juan que Infobae y la Nación nos quieren intoxicar permanentemente quitándonos el orgullo nacional el orgullo de San Martín el orgullo de las gestas de Perón el orgullo de Kirchner por qué no de todo esa galería de patriotas latinoamericanos que estaba en la Casa Rosada que marcaba un antes y un después en cómo el Estado contaba nuestra historia como patria grande que Macri desguasó y que es una deuda que ojalá este gobierno antes que se vaya reponga esa galería de los patriotas latinoamericanos ahora Malvinas es proyecto nacional cuando discutimos el río Paraná y que ha sido privatizado por Menem y que ahí está quizá una de las grandes soluciones para los grandes problemas de la Argentina bueno recuperar el Paraná es Malvinizar es decir que Malvinizar es politizar es dar cuenta que como diría Jauretche la Argentina es un país donde llueve la riqueza pero está techado con dos canaletas decía Jauretche en ese entonces hace 60 años decía dos canaletas una que va para Londres y otra que va para Nueva York entonces bueno cómo rompemos ese techo para dejar de administrar la pobreza y poder pensar realmente en un proyecto con justicia social y cierro con una cita de bueno el mismo referente Enrique Oliva que es aparte de un hombre del peronismo que estuvo muy cerca de John William Cook hay en este libro que lo recomiendo es un poquito más chico así que pueden arrancar por acá que es El pasado es el prólogo cuenta Enrique Oliva que siendo corresponsal de Clarín durante el año 82 y en el transcurso de la guerra él recibe la información porque él estaba entrevistando permanentemente al gabinete de Thatcher que un informe secreto ¿qué decía ese informe secreto? que si la Argentina dejaba ¿qué es lo que podía hacer la Argentina para ganar la guerra? y aparecía dejar de pagar la deuda externa bueno cuenta en este libro que él agarra esa información desesperado la manda a la Argentina a los corresponsales de Clarín a otros periodistas habla con militares habla con sindicalistas para poder llegar al comando superior al gobierno decir bueno dejen de pagar la deuda porque él dice bienintencionadamente pensábamos que podíamos llegar a influir en las decisiones del gobierno y que se den cuenta dejen de pagar la deuda bueno la anécdota es que Galtieri toma la decisión de dejar de pagar la deuda o por lo menos así lo cuentan y Roberto Aleman que nunca fue juzgado por esto le dio vuelta la reunión a Galtieri de gabinete y la deuda externa no se tocó y se siguió pagando a los británicos cuento esto porque se fue la dictadura y nos quedó la deuda externa y un 25 de marzo del 2022 que justamente fue 45 años del asesinato de Rodolfo Walsh que escribió esa carta abierta donde dio cuenta del modelo de miseria planificada que seguimos todavía padeciendo bueno el viernes pasado el FMI aprobó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por lo tanto me animo a decir que si malvinizamos también nos tenemos que dar cuenta que nuestro problema como pueblo argentino no es el default sino más bien es que sigamos administrando la dependencia que no que no demos cuenta que si discutimos solamente los problemas de Buenos Aires y sus alrededores y no de un país bicontinental cuyo territorio es sobre todo marítimo sobre todo para los chicos y chicas que son de Mar del Plata ¿no? bueno la verdad que a uno que analiza los medios y hacemos periodismo todos los días hacemos un gran esfuerzo por pensar en toda la patria ahora realmente a veces hay que reponer que Tierra del Fuego está en el centro y lo tenemos que reponer porque el mapa bicontinental no está ni difundido por los ministerios entonces malvinizar es dar cuenta de esa gran riqueza que tenemos que nuestra Argentina llueve la riqueza pero estamos dominados por los ingleses por los capitales transnacionales por el capitalismo financiero y si hacemos patria el futuro creemos que es nuestro por eso los medios de comunicación no son los que van a cambiar la historia como a veces aparecen algunos periodistas gritando en la tele como si ellos fuesen los hacedores de la historia no la historia la hacen los pueblos los medios de comunicación en todo caso dan disputas de sentido común y nuestro rol en este caso es abrir los micrófonos para que los veteranos y las veteranas cuenten su historia porque siempre nos dicen hay 14.000 historias no queremos cerrar sentido sino más que nada abrir debates así que bueno muchas gracias y viva la patria muchas gracias Lucas mientras salgan los compañeros les voy a pedir voy a pasar otro video antes de ir al tercer expositor como hiciste tiene esas cosas de radio muy bien aceitadas hizo la publicidad de Spotify bueno Malvinas Causa Central también está en Spotify en YouTube Observatorio Malvinas en Megafón Unla también está todo el material del observatorio así que ahí también encuentran mucho material malvinero ahí compañeros puedo pasar un videito cuando me den el ok paso el video antes de pasar el video mientras aprovecho está Fabián César justo se me fue Fabián que está mirando el celular Fabián un segundo que te pongas de pie por favor hay otro combatiente de Malvinas presente además de César póngase de pie por favor muchísimas gracias a los tres por estar y sobre todo por lo que hicieron en 1982 de defender nuestra nación está para pasar el videito ¿puedo pasar? perfecto bueno vamos aclaro quién es este es Masad es de Banfield bueno para los que son de Mar del Plata es el barrio acá al lado jugaba al fútbol jugaba en Banfield justamente y vamos a escuchar con la voz de la gran compañera Ana Cardoso que puso la voz la artística todo megafonula después lo encuentran en Youtube este poema se encontró en la chaqueta del soldado Marcelo Daniel Masad fallecido en Malvinas escucha a Dios yo nunca hablé contigo hoy quiero saludarte ¿cómo estás? ¿tú sabes? me decían que no existes y yo tonto creí que era verdad anoche vi tu cielo me encontraba oculto en un hoyo de granada ¿quién iría a creer que para verte bastara contenderse uno de espaldas? no sé si aún querrás darme la mano al menos creo que me entiendes es raro que no te haya encontrado antes si no en un infierno como este pues bien yo todo lo he dicho aunque la ofensiva nos espera para muy pronto Dios no tengo miedo desde que descubrí que estaba cerca la señal bien Dios ya debo irme olvidaba decirte que te quiero el choque será horrible en esta noche quien sabe tal vez llame a tu cielo comprendo que no he sido amigo tuyo pero me esperarás si hasta ti llego como mira Dios estoy llorando tarde te descubrí cuánto lo siento que raro sin temor voy a la muerte dispensa debo irme buena suerte este es Mazat héroe de Malvinas caído en los combates finales allí en nuestras islas Malvinas también un un homenaje a este gran gran héroe que tenemos y que tenemos que conocer su historia todo lo que ven son imágenes de Malvinas también filmadas por trabajo de Megafon en uno de los trabajos de investigación que realizó habían hecho distintos laburos bueno en uno viajaron a Malvinas y son todas tomas de los compañeros así que es todo laburo del gran equipo de Megafon UNLA tanto TV y Radio bueno ahora si también para mi es un verdadero honor perdón que me voy a poner en show por un instante pero lo escuchaba en la década del 90 en su programa ahí los domingos a la noche así que si repetí mucho el colegio también creo que hay algo de ahí porque la profesora de inglés cuando me entraba Natalicio afuera me decía y hay algo acá también de responsabilidad en el combatiente de Malvinas Jorge Baroni Taronto fue subteniente del regimiento de infantería mecanizada 5 general Félix de Olasaba el conductor de Malvinas la verdadera historia domingo de 21 a 23 horas que se emitía por Radio 10 AM710 corregime en lo que haga falta Jorge un verdadero honor un lujo que estés acá y además sos un referente insisto por lo menos para mi edad lo escuchábamos domingo a la noche era estar ahí con la radio obligatorio muchísimas gracias muchas gracias gracias a la Universidad Nacional de Lanús a César Trejo a Juan Natalicio por haberme invitado para mi es un honor estar con ustedes especialmente porque el público es joven es el futuro de nuestra patria yo fui a Malvinas con 24 años era subteniente con un año y tres meses de oficial y mis soldados tenían 20 años clase 1962 1982 20 años los que saben hacer cuentas sin embargo los chicos de 18 años es la primera frase de la desmalvinización pero antes de entrar en esto uno de los errores que cometemos es tratar de juzgar los hechos de la historia desde nuestros días nuestros próceres los padres los padres de la patria si quisiéramos juzgarlos por los usos y costumbres de nuestros días cometeríamos un gran error entonces voy a ser autorreferente en esto para entender que en el año 1982 todos fuimos a Malvinas todos los argentinos fuimos a Malvinas algunos tuvimos el privilegio de cruzar a las Islas Malvinas pero voy a explicar por qué yo estaba en el segundo grado de la escuela primaria y la maestra nos pidió que hiciéramos un mapa de la República Argentina lo hice y cometí un error gravísimo no hice a las Islas Malvinas cometí un segundo error de cuando llegué a mi casa decirle a mi mamá el error que había cometido y la maestra que me había reprendido y mi mamá que era una costurera que había hecho solamente el sexto grado porque en esa época la prioridad la tenía el hermano varón y ella tenía que trabajar mi papá un empleado administrativo me dice escribía sin ninguna falta de ortografía me dice Jorge como no sabes que las Malvinas son argentinas que fueron usurpadas por los ingleses en 1833 y que algún día vamos a volver a ver flamear la bandera argentina en nuestras islas claro en una época distinta la maestra siempre tenía razón en esa época y más cuando no la tenía explico esto porque si no no se entiende el sentimiento de mi generación tengo 64 años no se entiende de ver a esos hombres y mujeres que llegábamos a Malvinas y besar y besar ese pedazo de territorio argentino estábamos viendo cumplir el sueño de nuestros padres y maestros si no nos entiende lamentablemente lamentablemente ya a partir del 14 de junio fecha que comienza la desmalvinización he visto la propaganda cuando es se llama así organismos del estado o la publicidad cuando son empresas privadas cantidad de mapas de la república argentina sin las islas malvinas y sin la antártida he sufrido tener que llamar o el comentario de los oyentes que llamaban a las islas malvinas y cobraban llamadas internacionales o en un vuelo que venía de Malvinas pasar por la aduana eso se llama ignorancia a mí me gusta hablar de comunicación no me gusta hablar de periodismo me gusta hablar de comunicación y voy a leer porque no me quiero equivocar especialmente porque hay muchos jóvenes lo que vivimos hoy no es lo que se vivía en el año 1982 en el año 1982 para comunicarme desde Paso de los Libres a Buenos Aires había que hacerlo a través de cabina y había espera había demora para comunicarse en el año 1989 33 años recién nace internet en 1995 ya había 200 servidores en el año 1989 ya nace el celular pero no como lo conocemos hoy sino el ladrillo Facebook nace en el año 2004 apenas 18 años Twitter hace 16 años en el año 2006 en 1993 nace el teléfono inteligente no me gusta decir smartphone y a partir de ese momento hasta ese momento si el señor La Nación Clarín estoy hablando de todos los diarios de papel decía algo que no me gustaba escribía carta de lectores la mandaba y con muy buena suerte podía llegar a estar en el secto de basura hoy no acá se nombró un señor periodista Alcona que hace muy poquito tiempo escribió un artículo sobre unos supuestos aviones donde habría comisiones que pidió uno o dos personas sin embargo involucra a todos los militares durante el año 1982 bueno el señor Twitter me permite contestarle siempre hay que hacerlo con respeto y educación me permite contestarle lo que yo pienso que está ensuciando a todos que sea preciso que dé nombres mi comentario tuvo más retuit y más comentarios y más me gusta que el señor Alcona ahí está la clave especialmente para los jóvenes en las redes sociales ahí está la clave hoy cualquier periodista no puede escribir cualquier cosa o la puede escribir pero tiene la respuesta es nosotros tiene esa respuesta es lo que yo considero la democratización de la comunicación hoy no hay dueños de comunicación el dueño de la comunicación es la audiencia los seguidores etcétera etcétera el lunes 2 de febrero de 1998 nacía Radio 10 y el domingo siguiente el 8 el programa Malvinas la verdadera historia que duraba una hora de 9 a 10 de la noche y cuento la historia el dueño era Daniel Haddad Daniel Haddad había sido un joven que como tantos otros se anotó para ir a Malvinas con sus compañeros de escuela secundaria porque en Malvinas no fueron soldados militares fueron civiles fueron extranjeros y dieron su vida a extranjeros que trabajaban en Elma en cantidad de empresas en ese momento del estado no hay que olvidar al poco tiempo me dijeron ¿querés una hora más? y ya teníamos dos horas al poco tiempo tuvimos tres horas íbamos de 21 a cero como la radio era nueva no existía antes la frecuencia esa no existía estábamos en las mediciones de otras radios otras radios no existía radio 10 el primer programa de radio 10 en aparecer fue Malvinas la verdadera historia teniendo el share el share es una palabra del imperio porción de torta llegamos a superar el 50% de la porción de torta quiere decir que más de la mitad de la gente que escuchaba radio estaba sintonizado en Malvinas la verdadera historia era por mí mi loco era por la causa Malvinas porque la causa Malvinas es una causa de todos los argentinos pero ahora le voy a contar algo que no conté muchas veces para los primeros primeros programas gracias a Dios no nos escuchaba nadie porque la radio no existía no podíamos tener invitados porque invitábamos a soldados suboficiales y oficiales estamos hablando febrero de 1998 y saben que nos decían no vos sos periodista no tenía que ver con el maltrato recibido desde 1982 hasta 1998 cambiar eso después se peleaban después se peleaban porque los invitemos al programa pero esto es parte de la desmalvinización y acá tiene que ver un montón de factores que tienen tienden a confundir dictadura con malvinas y son dos cosas aparte lo único puedo decir que Galtieri no era borracho es otro invento de la desmalvinización eso se los aseguro yo les quiero contar un poco el lugar donde estuve me tocó la isla de Gran Malvinas Puerto Howard bautizado por nuestro jefe de regimiento como Puerto Yapeyú porque el regimiento 5 que tenía su destino de paz en Paso de los Libres custodiaba la casa del padre de la patria del general San Martín la compañía C entonces decidió ponerle Puerto Yapeyú en Puerto Yapeyú pasó de todo no teníamos artillería antiaérea artillería de campaña no teníamos protección los aviones pasaban por arriba nuestro y nos nos tiraban la artillería naval reglaba con nosotros así todo tuvimos de todo fue el lugar de mayor aislamiento en toda la guerra ¿por qué? porque había un sargento malo porque había un coronel malo no porque hubo gente que dio su vida como toda la tripulación del isla de los estados para tratar de abastecernos y fue hundido justamente cuando intentaba menos dos menos dos todos los demás fueron muertos cuando intentaban abastecernos esa gente yo tengo un compromiso con los familiares de testimoniar hasta el último día porque dio la vida por sus semejantes los helicópteros que intentaban arrimarnos algo hay que abastecer abastecer a 600 hombres y cuando digo abastecer estoy diciendo no solamente comida nunca pasaron las armas pesadas nuestras estoy hablando discúlpenme los papel higiénico hojas de afeitar remedios yo era el jefe de la sección apoyo de la compañía B el jefe de la sección apoyo de la compañía A fue herido gravemente el subteniente Alberto Miñones herido gravemente y no se lo podía evacuar en una semana se había consumido el antibiótico que tenía el regimiento para toda la campaña finalmente perdió su pierna con una amputación desde la cabeza de FEMUR a mí me tocaba hacer patrullas a partir del día 26 de mayo no me lo olvido porque era mi cumpleaños el día 25 de mayo recibí la orden de ir al puesto comando de jefe de regimiento y remontaba 15 kilómetros a una altura frente a San Carlos para contar lo que había pasado derribamos un avión Harrier el piloto el teniente Glover tuvimos un prisionero que se enfrentó el entonces teniente primero de la compañía comando 601 José Martiñano Duarte con la SAS eran los que dirigían el fuego sobre nuestra posición tomó prisionero al sargento Fonseca esta patrulla que técnicamente se llama un combate de encuentro que estuvo con nosotros hasta el día 15 de junio y pasamos hambre yo sí que les puedo decir lo que es el hambre ahora y hablo de comunicación es muy fácil fue muy fácil para las fuerzas armadas para los historiadores para la comunicación hablar de los valerosos pilotos hablar de la selección nacional la compañía sede del regimiento 25 con el teniente primero Esteban de jefe de compañía con el subteniente reyes que desembarca el día 2 de abril junto con el coronel sin el lín es muy fácil hablar del teniente Roberto Esteves muerto en combate porque tuvieron una una actuación destacadísima y estuvieron en el centro de la acción nadie se animó a hablar del regimiento 5 ¿por qué? por ignorancia porque realmente nosotros mantuvimos las posiciones ordenadas hasta el día 15 de junio a pesar del hambre a pesar del aislamiento y a pesar del frío eso es un error de comunicación lo que le quiero decir es que trabajé en todos los canales de televisión menos en la televisión pública a nivel nacional canal 2 9 11 13 como productor hice muchos programas documentales sobre Malvinas además del programa Malvinas la verdadera historia me he dedicado a estudiar Malvinas y el error está en la comunicación ahora con esto que les explico yo noto un cambio radical a partir de las redes sociales hace poco tiempo pocos años decidí tener una fanpage con el mismo nombre lo dije mal perdón con el mismo nombre que tenía el programa Malvinas la verdadera historia no puedo contestar todos los mensajes lo hacemos mi hija y yo nada más no podemos contestar los mensajes en los últimos 30 días tuvimos un crecimiento de 11.000 seguidores yo les puedo asegurar que ahí en los jóvenes está el futuro de Malvinas porque el futuro de Malvinas como dijo acá mi compañero no está en las armas está en la comunicación y la comunicación como les decía no es exclusividad del periodismo a partir de esto cada uno de ustedes de nosotros se transforma en un comunicador tenemos una herramienta que debemos aprender a usarla yo no quiero extenderme quiero que sepan que estoy a disposición que para mí es un gusto haber estado acá con ustedes que hasta el último día de Malvinas de mi vida fíjense esto fue como dicen los psicólogos un acto fallido hasta el último día de mi vida viviré para homenajear a los 649 a los 649 que quedaron para siempre en nuestras islas pero que cada día están más presentes en el recuerdo ¡Viva la patria! Muchísimas gracias Jorge pero no nos saquen el laburo con el celular por favor que tenemos que seguir laburando como periodistas está muy bien la comunicación por las redes sociales pero queremos trabajar también no es que queremos preguntar queremos trabajar bueno un gran honor te quiero comentar algo que tiene que ver con eso ¿no es cierto? perdón perdón pero tiene mucho que ver no quiero hacer menciones ni de políticos ni de medios y demás pero en general ¿qué pasó acá con la Argentina? los medios de comunicación y créanme que conozco de estos y charlas me piden dar charlas etcétera etcétera se quisieron pelear con Facebook Google etcétera etcétera porque le sacaban la publicidad a los medios de comunicación y hubo algún señor que tenía una visión estratégica y dijo no no nos tenemos que pelear tenemos que usarlo los medios digitales tienen parámetros que permiten ver a través de dónde entra cada uno a ese sitio si entran directamente a la home así se llama perdone o si entran vía Twitter vía Facebook vía Google es larga la lista o sea que hay que utilizar precisamente las redes sociales para potencializar tu trabajo el de Trejo el de el amigo perdón Lucas Molina mil disculpas hay que potenciarlo y se potencia a través de las redes perdón por la interrupción no por favor es tal cual lo que estás diciendo y ahora vamos a tener el honor de de que comparta la mesa con nosotros y poder escuchar al combatiente de Malvinas Eduardo Roperto fue soldado del regimiento de infantería mecanizado 7 coronel Conde es conductor de Malvinas y su vivencias jueves de 20 a 22 por FM Espacio Buenos Aires 88.7 y Malvinas y el relato de la historia martes de 20 a 22 por AM 1570 Melody espero haber pronunciado bien Eduardo bueno Eduardo muchísimas gracias las gracias a todos ustedes les agradezco a todos la posibilidad que me dieron estar acá ni hablar a la UNLA que que fue un lugar acogedor para el tema Malvinas y y que es algo más importante para todos y cada vez más importante como dijo Jorge Barón y yo fui a tu programa de radio tuve el honor de ir hace muchísimos años cuando recién estábamos empezando el programa yo no soy ni periodista ni nada siempre soy un veterano de guerra y mi intención de malvilizar era instalar un programa de radio teniendo la posibilidad yo laburaba de electricista y los que les hacía trabajos en la casa electricidad fábricas bueno con eso pagaba el aire y y la verdad que me costó mucho empezar muchos decían ¿para qué te vas a poner un programa de radio ahí? decían lo hacíamos pulmón si no te va a escuchar nadie ¿a quién le interés? te van a escuchar dos y hasta llegó un momento que 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 con el otro muchacho que estábamos nos preguntábamos ¿qué vamos a hablar de Malvinas después de un año al aire? si estuvimos tres meses nada más ¿cómo vamos a hablar doce de Malvinas? y después nos dimos cuenta que que pasó todo lo contrario ¿no? llegando a viejo a los sesenta ya nos damos cuenta que todavía todavía existen historias que quedaron quizás en un bolsillo de un duvet quizás quedaron en un soldado que nunca quiso hablar durante tantos años con temas psicológicos o que son quizás fueron historias que quedaron en el secreto que tiene cada uno ¿no? y a mí me pone feliz de verlos porque son gente joven el que está acá no está por plata está porque le gusta el tema Malvinas porque quiere saber la verdadera historia como el nombre que tenía el programa y ver a a jugar que es un pibe y me emociona mucho tengo esa desgracia de que lo que en la radio no me pasa me pasa cuando veo la gente en la radio quizás al no ver a nadie lo hace en frente de un micrófono y y va todo para adelante y sin embargo ver la cara de todos uno agradece ¿no? yo pienso que en la vida hay que ser agradecido y yo les agradezco a ustedes de estar acá bueno yo hice la Conimba en el 7 estuve en la posición adelantada monte London la pasamos muy complicados donde como decía él supimos lo que es el hambre supimos lo que es la falta de municiones supimos lo que es la improvisión y la improvisación muchas veces que son dos palabras que que por ahí según como uno las mire van de la mano y como se dijo acá para mí la guerra más dura fue cuando volvimos la desmalvinización corregime Juan si me estoy yendo para un lado para el otro tranquilo para nosotros fue complicado eso la desmalvinización la falta de respeto para los que quedaron la falta de respeto para los que volvimos y la falta de respeto por sobre todo los familiares que que fueron desatendidos por mucho tiempo y acá no se habla de la parte económica se habla como primera medida de la salud de la parte psicológica de hecho que me corrija él hubo más de mil suicidados después de la guerra de Malvinas no hay estadística pero pero cerca de los mil suicidados es terrible bueno y eso acarrió la desmalvinización y volviendo a escaparnos de vuelta a Malvinas pienso que dentro de todo Malvinas se considera la última guerra entre caballeros donde se cumplieron casi todas las convenciones todas las leyes todas las convenciones como la de Ginebra donde los si bien hubo falencias de un lado y de otro porque no la guerra es la guerra existió una paridad en cuanto al respeto al soldado tanto de los británicos como de los argentinos y pienso que al regreso de Malvinas nos dimos cuenta lo que hicimos todo por nuestra tierra por nuestro país por Malvinas y debemos pelear por Malvinas porque hoy es Malvinas y mañana puede ser la provincia de Tucumán o puede ser una ciudad o puede ser un pueblo puede ser cualquier cosa tenemos que aprender a defender los que es nuestro los que nos pertenece y yo pienso que esta es la forma yo pienso que es invalorable tener a alguien que cuente la historia viviente ¿no? porque en este país pienso yo dentro de mi ignorancia porque lo vuelvo a repetir yo soy un simple veterano de ver y lo que veo muchas veces es que uno a veces nos pasa con la información de la actualidad ¿no? uno compra un diario dice una cosa compra otro diario dice otra cosa mira un canal de televisión tenemos el mejor presidente miramos otro televisión tenemos el peor presidente y muchas veces el problema es el que está en el medio ¿no? que no sé si no debe pero por ahí no puede estar cuatro horas hablando o leyendo este el por menor o el por qué de todas las cosas y es el del medio que después cuando viene una votación no sabe a quién votar o no sabe en realidad quién tiene razón de los dos ¿no? y el tema Malvinas pasó eso ¿no? el tema Malvinas este nos pegó muy adentro y pensamos que el tener la oportunidad que nos da la universidad y en el caso estoy agradecido a Juan Natalicio a Lucas que me hayan tenido en cuenta ¿no? el agradecimiento a todos porque Juan siempre estuvo con el centro veterano de guerra en Anús y estaba muy compenentrado con la causa de mi y yo lo veo a él que sabe más que yo porque a veces hay un confundimiento de la gente que piensan que porque el soldado estuvo en Malvinas sabe todo de Malvinas pero no es así en absoluto generalmente el soldado de Malvinas se pudo saber lo que fue Malvinas en cuanto a las incursiones a las operaciones a las distribuciones a todo cuando regresó de Malvinas porque el tipo que desembarcó en Malvinas estuvo en un punto determinado en la cual yo pienso que en ese momento le permitiábamos a él ¿sabes cuánto mide Malvinas? no, no tengo ni idea no tengo ni idea ¿a dónde está? no tengo ni idea cuando regresamos de Malvinas ahí empezamos a reagrupar como centros de veteranos de guerra y ahí bueno empezamos a relacionarnos con 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 distintos muchachos que tuvieron digo muchachos estoy hablando hace 40 años atrás 30 años atrás ahora ya no lo somos pero empezamos a hablar de ¿dónde estuviste? ¿cuánto era? ¿qué te pasó? y ahí recién empezamos a saber en realidad lo que fue en Malvinas en cuanto a las batallas en cuanto a a lo que a uno le queda en el corazón y en el sentimiento nosotros le debemos las gracias infinitas al pueblo argentino porque a pesar de todo lo que nos pasa de las sidas y venidas de todos los problemas que venimos teniendo hace muchísimos años sea político económico social lo que sea el pueblo argentino siempre fue solidario el centro del veterano de guerra en Anus hace muchísimas campañas en el interior de otro país Chaco Santiago del Estero Misiones y siempre si bien nosotros hacemos cosas vivimos con el mangazo de los demás a ver quién puede conseguir fideos quién puede conseguir medicamentos y la verdad que nos pone muy contentos porque a pesar de todo de todas las veces que le vinieron a tocar timbre rifa la gente sigue colaborando y cuando ve el escudito de Malvinas o ve la remerita o ve la cadenita es como que se inspiraría confianza y por eso vamos a seguir hasta el último día como dijo él pregando por Malvinas intentando de todas las maneras a los jóvenes le digo que que sigan instruyéndose de todas las maneras para conocer lo que fue Malvinas la gente que quedó en nuestro suelo y en el mar argentino que Malvinas es una causa nacional Malvinas no es ni de él ni de él ni mía ni de nada es de todos de todos los argentinos y la mejor manera es esta tratar de de saber lo que pasó allí saber este por qué se desencaneó la guerra por qué se tenía que hacer que había una ley de Stopper que se cumplían 150 años y que si no las islas corregime Jorge está discutido pero bueno había algo así que se tenía que hacer y bueno y vuelvo a lo que le digo al principio para no ser extensivo porque bueno a veces hay que como dijo Jorge hay que cuando uno se pone a hablar de la historia hay que remantarse en tiempo y espacio de lo que pasó hace 50 años porque o si vivíamos distinto ahora o estaríamos todos presos estaríamos todos libres lo que estuviera nadie entonces no éramos chicos de la guerra porque de hecho Güemes tenía soldados de 16 años 15 años entonces hicimos que quede bien en claro que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y quizás vivir en un país de tercer mundo nos ayudó mucho a sortear un montón de inconvenientes que muchas veces los ingleses se quedaron con la boca abierta como cuando desembarcaron y preguntaban dónde estaba la base operativa de las parabólicas si eran tanques de 200 litros con madera o de dónde tiraban los exosets cuando se hizo con madera un expulsor de los exosets para que se tiren con un montón de cosas que se hicieron cuando se disimuló la pista de aterrizaje quedó casi operativa hasta el último día con montículos de tierra y los ingleses querían que la pista había quedado totalmente fuera de servicio había un montón de cosas que que el ingenio argentino que lo da muchas veces no tener todas las condiciones económicas como el que se queda en la ruta que tiene plata llamada por teléfono y la grúa se lo lleve y el que no tratará de conseguir un alambre para hacer una abrazadera para que no le pierdan la manguera en Tangenasta entonces eso nos ayudó muchísimo la viveza criolla bien dicha no la otra y eso nos ayudó muchísimo en Balvinas y se han puesto en marcha tractores que estaban tirados en el medio de la nada que los ingleses lo teníamos tirado y consiguiendo baterías y de alguna manera alguno que conocía algo mecánica se pudo volver a a poner en funcionamiento hay fotos viejas de la historia y uno de ellos era de mi regimiento y como eso podemos estar cuatro horas y me van a terminar echando así que les agradezco infinitamente a la universidad a Lucas a Juan un placer hacía muchísimos años que no lo veía él está cada vez más joven yo estoy más viejo pero bueno la vida a veces nos fue una mala pasada y les agradezco obviamente a todos ustedes por la atención y por querer compenetrarse en el tema de Balvinas que para nosotros llegando este día tan especial que si bien Balvinas es todos los días como el día de la madre como debería ser este 2 de abril son los 40 años y es un día más especial para todos los argentinos así que muchísimas gracias y disculpen el momento que pase muchísimas gracias Eduardo un lujo y además también con Eduardo ya grabamos ahí en en Voces de Malvinas uno de los proyectos del Observatorio Malvinas que justamente poder grabar bueno lo explicaremos en otro momento lo encuentran así no no quito tiempo pero conozco a mala historia y habría cosas para que cuente su experiencia personal tenemos un video para pasar mientras le voy avisando a los compañeros lo van preparando a quien vamos a escuchar es al combatiente de Malvinas Adolfo H. Weyhofer fue tripulante del Ara Buchar es presidente del centro de ex soldado combatiente de Malvinas Santa Fe e integrante del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas Georgia del Sur Sándwich del Sur y los pasos marítimos e insulares que iba a estar presente pero bueno hay muchas actividades malvineras y nos envió el siguiente video es un gusto saludarlo a todos los amigos de ahí de la Universidad de Lanús en especial a César Trejo y a Natalicio queridos amigos malvineros mi nombre es Adolfo H. Weyhofer presidente del centro de combatientes de Malvinas Santa Fe y también conductor desde hace ya mucho tiempo del programa de radio Soberanía Nacional que se emite por LT9 Radio Brigadier López de la ciudad de Santa Fe estoy en este momento en el museo del centro de combatientes de Malvinas un lugar que para nosotros es muy caro donde viene muchísima gente donde vienen alumnos estudiantes viene gente de distintos lugares turistas transeúntes que pasan aquí por el frente del centro de combatientes y también grupos escolares grupos de alumnos que vienen a conocer la historia malvinera y esa historia malvinera en particular a mí me gustó siempre soy veterano de guerra hice mi granito de arena en el año 82 y siempre me gustaron los medios de comunicación y es así que tengo ya desde hace 17 años el programa Soberanía Nacional como les decía lamento no poder estar con ustedes los felicito por esta iniciativa de Malvinizar a través del evento que están protagonizando en este momento allí en Buenos Aires y desde Santa Fe decirle que estamos siempre los veteranos de guerra activos dándole para adelante en la causa Malvinas Malvinas nos une y desde la radio también lo que hago es fomentar la conciencia nacional fomentar el conocimiento de la causa Malvinas no solo de lo que pasó en el año 82 sino el futuro el futuro de ese lugar tan pero tan importante para los argentinos que nada más ni nada menos que implica una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados que hoy lamentablemente están en manos inglesas Malvinas volveremos un abrazo desde Santa Fe muchas gracias y le voy a pedir también a los compañeros que me habilitan acá para pasar el último medito desde acá y mientras tanto también a todos y todas los que quieran hacer alguna pregunta luego de pasar el video bueno escuchamos las preguntas 27 de marzo de 1982 querido papá cuando recibas esta carta yo estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor Él que sabe lo que hace así lo ha dispuesto que muera en cumplimiento de mi misión pero fíjate vos qué misión no es cierto te acordás cuando era chico y hacía planes diseñaba vehículos y armas todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía Dios que es un padre generoso ha querido que este su hijo totalmente carente de méritos viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria lo único que a todos quiero pedirles es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza y muy importante que recen por mí papá hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres pero que hoy debo decírtelas gracias por tenerte como modelo de bien nacido gracias por creer en el honor gracias por tener tu apellido gracias por ser católico argentino e hijo de sangre española gracias por ser soldado gracias a Dios por ser como soy que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar la carta del teniente esteves que le escribió a su padre teniente esteves va a caer heroicamente los combates de darwin pradera del ganso combates que empiezan en mayo 27 de mayo y la guarnición argentina ahí en darwin se termina rindiendo en la mañana del 29 los ingleses pensaban que las tropas argentinas iban a rendir muy rápido cuentan los mismos corresponsales de guerra británico que decían los servicios de inteligencia nos habían dicho que era una guarnición desmoralizada que no querían pelear tantas mentiras que se nos dijeron y están peleando como leones señalo a los combatientes que están aquí a los combatientes que están allá porque justamente muchas veces son los mismos británicos los que reconocen más me refiero a nivel de medio de comunicación a nuestros combatientes de Malvinas decía que si alguno alguna quiere hacer alguna pregunta algún comentario alguna observación antes de que cerremos antes de que la jefa me haga el gesto de que tengo que cerrar si ya hay dos jefas que me están haciendo el gesto de cerrar pero Rosana va a hacer una pregunta y le dejamos a ella si Rosana bueno Rosana Guber una de nuestras grandes maestras referente los libros de Rosana son excelentes lo que quería nada más que decir una pequeña reflexión ante una presentación de un poco porque todos ustedes hablan ustedes están acostumbrados a hablar y hablan hablan articuladamente hablan emotivamente realmente nos levantan y nos dan ánimo y le dan ánimo realmente a las piedras quería hacer una reflexión a propósito de lo que ustedes saben hacer que es comunicar a mi me da la impresión por bueno por el camino que yo también tengo recorrido digamos a lo largo de mi vida en mi vida profesional que digamos uno tiende a pensar en los medios hegemónicos por un lado y después están ustedes me parece absolutamente absolutamente fundamental lo que decías sobre twitter y sobre la apertura porque realmente en aquella época era la carta de lectores que se la pasaban por ahí y también lo de la comunicación la comunicación por clavija no tiene tres horas de espera tiene tres horas de demora y ahí estaba y después aparecía las tres horas bueno digamos todo lo de la comunicación que fue tan tan distinto tan nuevo y con esto de los medios a mí me da la impresión por un lado o sea ustedes realmente tienen una idea muy clara de lo que ustedes quieren decir y hay gente en los medios fuertes digamos yo ya no sé muy bien cuáles son los hegemónicos pero digamos de los que están que algunos tienen idea de qué es lo que quieren decir pero me da la impresión y esto es un problema de hablar de los medios y del periodismo como si fuera una totalidad porque me da la impresión de que hay gente que realmente no tiene la menor idea no cuál es su idea sobre Malvinas sino que no tiene la menor idea qué preguntar no entienden nada o sea no saben qué preguntar lisa y llanamente no es un problema de que tienen otro casete en la cabeza sino que no tienen ninguno y esto también es parte de nuestra realidad y a mí me da la impresión de que esto es muy fuerte y esto yo creo que es un producto no solo de la guerra la guerra total como decías de de Gran Bretaña sino que me parece que también es responsabilidad nuestra también fue el silencio impuesto y fue un silencio impuesto por algunas fuerzas no por otras por algunas unidades de las fuerzas y algunas jefaturas de las fuerzas y también lo fue por la sociedad civil y también fue por la dirigencia política y por eso tenemos esa relación tan problemática con Malvinas y por eso además Malvinas se mantiene viva porque la gente quiere saber de qué se trata la gente no sabe la gente quiere saber y yo creo que los jóvenes están desesperados por saber porque su propia historia porque podría haber sido su padre porque podría haber sido su tío esto es lo que quería decir me parece que si no estamos como construyendo una especie como de monstruo muy uniforme y muy omnipotente que no sé si existe no sé si existe cuando hablamos del imperio no estamos hablando de que vienen grupos del SAS o del EMI5 es el servicio de inteligencia británico pero si le puedo asegurar que 14.000 es la cantidad de veteranos de guerra de Malvinas quien creó la agencia oficial Telan fue el general Perón precisamente para no tener las agencias extranjeras del imperio Perón sin embargo las actuales autoridades de la agencia Telan o para las actuales autoridades de la agencia Telan no hay 14.000 veteranos hay un grupo minúsculo reducido que está en la plata en la ciudad y en el otro sentido de la palabra que la voz de ellos es la voz de los veteranos ahora ¿qué sucede? ¿quiénes son los que chocan con esto? los medios del interior básicamente porque los medios del interior no tienen para mostrar una marcha en el PAMI que hacen los veteranos o las reivindicaciones toman el cable mal dicho ¿no es cierto? el mensaje de la agencia Telan entonces si son capaces de tomar un fotograma de la película desmalvinizadora iluminados por el fuego y decir acá hay un estaqueado en Malvinas son capaces de eso son capaces de cualquier cosa no sé si le contesto a la pregunta el problema está en que para el imperio encuentra en estos grupos desmalvinizadores algo mucho más económico que mantener grandes guarniciones en Malvinas la desmalvinización es fundamental en el pueblo argentino de esto de esto ni piensen de esto ni hablen olvídense bueno lamentablemente quienes los lleva a cabo son como le decía aquí en la entrada son gente que por suerte cada vez menos y gracias a las redes sociales son gente que estudió en las mismas escuelas que nosotros que camina al lado nuestro etcétera etcétera y que por ignorancia o por complicidad le están haciendo juego al imperio ahí está el problema ahí perdón porque antes hay una mano más pero porque me están pidiendo que cortemos porque viene la otra mesa pero vamos a dejarle a ella la palabra que después viene la mesa de combatientes de libros perdón bien quería hacerles una pregunta ¿cómo reaccionó su familia al saber que iban a asistir a la guerra? a mí no me involucro si querés contestar vos contestar vos y si no después en la próxima les pido brevedad por favor que me están haciendo señas te quiero contar no hubo tiempo de reacción era todo algarabía simplemente una cuestión que me va a hacer emocionar yo nunca me pude comunicar con mi familia con mi novia de entonces con mi papá con mi mamá nunca recibí una carta en el lugar donde estaba como expliqué mayor aislamiento cuando llegamos a Puerto Madryn había un cordón de gendarmería donde no podíamos pasar yo pasé la gente ahí estaba el pueblo la gente de Puerto Madryn en la calle yo pedí hablar a través del teléfono con mi familia para decirle que estaba vivo entonces somos mi hermana y yo mi hermana médica yo decidí ser subteniente de infantería me atiende mi padre y le digo papá ¿quién habla? Jorge tu hijo y no escuche nada más no escuche nada más viene mi madre y me dice ¿qué pasó con papá? está caminando de rodillas son cuestiones que que son inolvidables pero eso es lo que vivió pero permitime y no me retes no me saques la amarilla o la roja yo quiero que piensen por un minuto yo conozco a todos estos a estos héroes las cartas las conozco de memoria imagínense en la mamá el papá el hermano la hermana etcétera etcétera de esto que dieron lo más importante a un familiar y que un estúpido diga que Malvinas fue por un borracho o que la dictadura tiene que ver con Malvinas es una barbaridad es la peor ofensa que le pueden hacer a un veterano o a un familiar de un caído gracias de verdad bueno y muchísimas gracias quedamos para la otra mesa que sigue la otra actividad y vamos a cerrar si le voy a pedir nuevamente un fuerte aplauso pero por nuestros héroes que cargan Malvinas vamos a aplaudir a ellos gracias aplausos 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 aplausos